Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego. El Ministerio de Educación, ante la emergencia, adaptó el CNB para garantizar que los niños y jóvenes de las áreas afectadas culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. ¡Bienvenidos a Educación! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. ¡Educación! ¡Comenzamos! En mi visita a las familias afectadas en los albergues a pocos días de la erupción, pude comprobar el dolor de los niños por haber perdido a algunos de sus familiares, así como también la tristeza de haber sido privados de sus casas, sus amigos, sus vecinos, escuelas y sus comunidades. Pero también pude comprobar cómo estaban con ilusión de volver a jugar. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego. El Ministerio de Educación habilita 25 aulas móviles para garantizar que los niños y jóvenes de las áreas afectadas culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Bueno, quiero expresarle nuestra alegría por reiniciar el ciclo escolar luego de la erupción del Volcán de Fuego. Tanto en Escuintla como en Alotenango estamos reiniciando el día de hoy. Allá en Escuintla hay un acto especial también, igual que el que hoy estamos organizando acá. Hemos tenido el apoyo de muchas instituciones nacionales e internacionales que se han unido a este esfuerzo. Hoy iniciamos con actividades ya en las carpas que se han establecido tanto acá en Alotenango como en Escuintla. Acá tenemos cinco carpas y en Escuintla tenemos 15. Vamos a hacer uso también de las instalaciones de este centro educativo en donde en el inicio del proceso, luego de la erupción, se colocó como centro de acopio. Ahora lo hemos ya desocupado y aquí se recibirán clases. Estamos muy agradecidos con los padres de familia, por ejemplo, los profesores y los alumnos de los centros educativos que nos han servido como albergue y como centro de acopio. Ellos también reinician ahora. Empezaremos con procesos de microclases en algunos grupos. Quiero informarles que para párvulos, primero, segundo y tercero primaria, las jornadas serán ordinarias, iguales que cualquier otro centro educativo. Sin embargo, cuarto, quinto y sexto, igual que primero, segundo y tercero básico, recibirán microclases. Jornadas distintas que van de siete y media de la mañana a diez de la mañana para un grupo. Otro grupo estará de diez y media a una y el siguiente grupo estará de una y media a cuatro de la tarde. Estas son las microjornadas. Hemos ordenado el currículum nacional base de manera que tenga un ajuste y que ese ajuste implique que el inicio de estas clases van a ir en función de una atención psicosocial para los estudiantes, recreación y un acomodo del currículum en la parte técnica. Es importante que a partir de esta experiencia se les dé atención psicosocial a los estudiantes. Por eso vamos a empezar con eso. Será un porcentaje alto, luego un porcentaje en lo técnico que recibirían normalmente cualquier alumno y la parte de recreación también la consideramos muy importante. Tenemos detalles de todos los estudiantes. En Escuintla, por ejemplo, iniciamos con 668 estudiantes el día de hoy afectados por la erupción directamente. Son de las comunidades que ya conocemos que han sido las afectadas especialmente. Pero además de los 668 que han sido afectados directamente allá en Escuintla, más de 11 mil estudiantes también están reiniciando su actividad porque ellos cedieron su espacio. Ellos eran estudiantes de los centros educativos que sirvieron como centros de acopio o centros de albergue. Acá estamos iniciando con 183 estudiantes de las comunidades, principalmente del Porvenir, alguno que otro de los lotes. Y estamos reiniciando la actividad también con 3 mil estudiantes que cedieron su espacio porque usaron su edificio como albergue o centro de acopio. El Congreso de la República, las organizaciones internacionales, las organizaciones nacionales también están hoy con nosotros como muestra de que juntos, si nos unimos, podemos realizar las cosas. Quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a todas las organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a los padres, al ejército de Guatemala, a la policía, a los bomberos, a Conred. Todos han sido claves para poder desarrollar el reinicio del ciclo escolar. Esos son los guatemaltecos, así son los guatemaltecos. Y juntos podemos lograr mejores cosas. Así que declaro inaugurado el reinicio de las clases en Alotenango. ¡Felicidades a todos y a la escuela nuevamente! Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego El Ministerio de Educación redujo las jornadas en cada ciclo para garantizar que los niños y jóvenes de las áreas afectadas culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala Bueno, nosotros estamos enfocando más que nada a reempezar a escuelas. Muchos niños están fuera de escuela actualmente porque los establecimientos escolares se están utilizando como albergues a las personas que han sido afectadas. Y para UNICEF y para cualquier persona, más importante es que los niños regresen a normalidad. Ellos tienen que regresar a rutinas para recuperar este susto que ellos vivieron. Entonces estamos apoyando con 30 carpas que ustedes pueden ver aquí. También los baños sanitarios y lavado de mano. Aparte de esto, también estamos entregando a Recreation Kit. Esto es para que los niños puedan jugar con bola de fútbol, básquetbol. También para los niños pequeños traemos una caja con muchos juguetes para que los niños de edad preescolar puedan estar haciendo algunas actividades en la escuela. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego El Ministerio de Educación, en alianza con el Cluster de Cooperantes, preparó material educativo y didáctico ante la emergencia para garantizar que los niños y jóvenes de las áreas afectadas culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente. A clases nuevamente. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Buenos días, mi nombre es Señor Lorena. Pues la verdad estamos agradecidos con Dios el hecho de estar aquí reunidos con los alumnos. Independientemente de los inconvenientes dados anteriormente, pues estamos felices de estar acá compartiendo con ellos y ellos mucho más felices de estar compartiendo acá con sus compañeros. Muchos agradecidos con Dios, agradecidos con el Ministerio de Educación y agradecidos con todos por la ayuda a brindar mi casa. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego El Ministerio de Educación, en alianza con el Cluster de Cooperantes, dotará de mochilas y útiles escolares a los estudiantes afectados para garantizar que culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Estadio Municipal de Escuintela, hoy 9 de julio del 2018, en la reinauguración del ciclo escolar para todos aquellos alumnos que de una u otra forma se vieron perjudicados por la tragedia del Volcán de Fuego. Hoy estamos acá, padres de familia, maestros, alcaldes, gobernadores, diputados, el Ministerio de Educación y cooperantes listos y dispuestos a brindar un acogedor espacio a todos aquellos alumnos que hoy inician sus clases. Invitamos a los padres de familia, a los maestros y a los alumnos que tomen con fuerza, con ánimo y con ímpetu este nuevo impulso para lograr la meta de la educación. Entendemos que Guatemala es un enorme y bello país, entendemos que contamos con la geografía y topografía más admirable del mundo, pero sabemos también que el desarrollo solo se va a lograr si reiniciamos el ciclo educativo. Estamos acá, con la mejor de las disposiciones para brindar a nuestros niños el mejor ambiente posible. Sabemos que un niño, un adolescente y un joven tienen el mejor ánimo por regresar con sus compañeros, por regresar con sus superhéroes que son los maestros y que hoy les brindarán apoyo para enfrentar esta nueva etapa de la vida. Estamos acá, demostrando que nuestra unión es mucho más fuerte que cualquier erupción. Te invitamos a seguir adelante. Por favor, acompáñenos. Vamos por más. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego El Ministerio de Educación garantiza la inscripción de los estudiantes que se trasladaron a otras comunidades para que sean recibidos en las escuelas donde residen ahora y culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. En un momento regresamos con Educación. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el Volcán de Fuego El Ministerio de Educación, en alianza con el Clúster de Cooperantes, preparó material educativo y didáctico ante la emergencia para garantizar que los niños y jóvenes de las áreas afectadas culminen con éxito el ciclo escolar 2018. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con El Repaso. Los alquimistas buscaban dos cosas. La piedra filosofal era una. La otra era el elixir de la vida. Y por lo tanto buscaban, investigaban la materia. Toda la materia la investigaban. Buscaban sus propiedades, sus características, para ver de qué manera podían convertirla en oro o cómo se podía formar el elixir de la vida. Ya con esta introducción, podemos saltarnos hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se dieron ideas de lo que estaba formada la materia. Recuerden, como yo le decía al principio, los primeros pensadores no eran químicos en sí, eran filósofos. Y los filósofos se ponían a pensar, bueno, de qué estamos constituidos, de qué estamos formados, de qué estamos hechos. Y el pensamiento, al principio, fue bastante sencillo, con mucha lógica, pero bastante sencillo. Y estamos llegando hasta el fin de la Edad Media, estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, cuando ya empieza de nuevo a fortalecerse la ciencia. Y el boom se dio en el siglo XVIII, en los años 1700. El primero que dio un modelo cinético de la materia, y todavía no estamos hablando del átomo, sino de la materia, de qué estaba constituida la materia, fue Daniel Bernoulli. En algún momento has escuchado que Bernoulli, el nombre de Daniel Bernoulli, lo ha escuchado usted en física. ¿Por qué Daniel Bernoulli? Como les decía, los científicos en ese tiempo, al no tener tanto conocimiento, podían ser físicos, matemáticos, químicos, biólogos. Tenían varios conocimientos, porque el conocimiento en ese tiempo no era muy vasto. Bien, Daniel Bernoulli dio la primera idea de que estaba constituida la materia luego de la Edad Media. Estamos hablando del siglo XVIII. En esto, él indicaba lo siguiente. Primero, que existían tres estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido, y el estado gaseoso. Este conocimiento ya lo hemos visto en la escuela, ya lo hemos visto en el instituto, ya lo hemos visto en el colegio. Lo que sí necesitamos saber ahorita es que Bernoulli indicaba que en el estado sólido predominaban las fuerzas de cohesión sobre las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas hacían que todas las partículas se unieran, formando así el estado sólido. En ese momento, entonces, al estar unidas, no se podían mover, solamente se pueden poner a vibrar. Luego tenemos el estado líquido. En el estado líquido, ¿qué sucede? Que las fuerzas de cohesión y de repulsión son del mismo orden. Quedan en un empate. Como indica ahí la gráfica, las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse unas de otras. Por esta razón, los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente. Si usted ha derramado alguna vez un líquido, se dará cuenta que se va a fluir, pero va a fluir hasta cierto límite, hasta cierta distancia, va a cubrir cierta área nada más. Esa es característica de un líquido, diferente a un sólido. Un sólido, si yo voto, por ejemplo, un lapicero, ahí se va a quedar, porque las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Y tercero, tenemos al estado gaseoso. El estado gaseoso predomina en las fuerzas de repulsión sobre las de cohesión. Y nos indica aquí, las partículas se mueven con total libertad y están muy alejadas unas de otras. Por eso, los gases tienen forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Bueno, con un ejemplo clásico de esto, es, si usted alguna vez tuvo un compañero que estuviera un poco malo del estómago y le saliera algún gas, todo no sale. Aunque estuviera hasta en la esquina más lejana del aula, el gas tiende a ocupar todo el espacio y tarde o temprano usted gozó de ese olor. Entonces, el gas tiende a ocupar todo el volumen. ¿Por qué? Porque las partículas que lo conforman se están en total movimiento por estas fuerzas de repulsión que Bernoulli indicaba. más adelante tenemos el modelo cinético de la materia y aquí ya estamos hablando del siglo dieciocho y diecinueve llegando al principio del siglo veinte. las primeras ideas salieron de Abogadro. ¿Qué nos indicaba Abogadro? Bueno, pues Abogadro nos indicaba que toda la materia al reaccionar sobre todos los gases que fueron los más investigados en ese tiempo estaba formada de elementos que se movían por eso el nombre de modelo cinético al indicar que es un modelo cinético estamos diciendo que hay movimiento Abogadro fue el primero o fue de los primeros que empezaron a estudiar a los gases luego surgieron el escocés James Maxwell y Ludwig Portsman que era austriaco ellos desarrollaron la idea de que un gas está constituido por muchísimos átomos o por muchísimas moléculas o por muchísimas partículas como usted lo quisiera quisiera indicar se consideran como esferas pequeñas bolitas luego existió Robert Brown Robert Brown era un biólogo era un botánico y lo interesante de la idea de Robert Brown fue que él estaba estudiando el polen y al caer algunas partículas de polen en alcohol él al fijarse en lo que sucedía se dio cuenta que una partícula de polen se movía en diferentes en diferentes direcciones y él nunca pudo explicarse por qué sucedía eso aunque existieron algunos científicos que investigaron las partículas de carbón que al caer en agua se movían sin ningún orden a esto a esto lo que llamamos el movimiento browniano debido a Robert Brown que fue el primero que científicamente lo indicó bien ¿por qué es esto importante? porque luego de estas ideas vino un pensador que es de los más conocidos un físico Albert Einstein que él trató de demostrar el movimiento browniano y llegó a las siguientes ideas consideraciones que ahora eso es un éxito primero indicó que el desplazamiento de las partículas en movimiento browniano debe aumentar si se eleva la temperatura ¿qué quiere decir esto? que al haber más energía la energía es lo que hace que se muevan las partículas la temperatura nos da una idea de qué tanto calor existe en un material es la forma de medir la energía recuerde que el calor es un tipo de energía y al haber mayor temperatura quiere decir que hay mayor energía por lo tanto al haber mayor energía habrá mayor movimiento otra idea que dio Albert Einstein es el desplazamiento de las partículas en el movimiento browniano debe ser mayor si la partícula es menor quiere decir que entre más pequeña sea la partícula será más fácil que se pueda mover miren cómo van las ideas estamos hablando de partículas de qué está hecha la materia y la tercera idea que sacó Einstein del movimiento browniano es el siguiente el desplazamiento de las partículas en el movimiento browniano debe ser menor cuando la viscosidad del líquido es mayor quiere decir que la partícula va a costar más moverse debido a que es más denso el líquido en el que se encuentra todo esto qué quiere decir Einstein con todos estos estas ideas que sacó del movimiento browniano que nos indica de que existen otras partículas que mueven a ese grano de polen que mueven a ese grano de carbón qué partículas son estas los átomos los átomos que están en constante movimiento pero estos átomos no están regidos por la física actual por la física newtoniana por la física de Newton por ejemplo si yo vengo y este lapicero lo suelto todo el mundo sabe que el lapicero se va para abajo porque la fuerza de gravedad lo está jalando pero si yo pudiera agarrar un átomo y lo suelto la física actual la física de Newton no va a regir sobre esas partículas super pequeñas por esas partículas atómicas entonces este átomo que yo sorté aquí puede quedarse en ese lugar o se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o si quiere ese átomo empieza a dar vueltas ¿me doy a entender? entonces los átomos tienen un movimiento especial un movimiento al azar no se rigen por la física newtoniana por la física moderna acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego el ministerio de educación en alianza con el clúster de cooperantes dotará de mochilas y útiles escolares a los estudiantes afectados para garantizar que culminen con éxito el ciclo escolar 2018 por mi futuro y mi presente a clases nuevamente ministerio de educación gobierno de guatemala el repaso por hoy terminamos esperamos que lo aprendido te haya servido te esperamos la próxima semana en otro programa de educación el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país ministerio de educación comprometidos con la educación y la acción